Hola a todos queridos amigos te doy un saludo y un abrazo desde mi canal de Todo Tecnología en este vídeo te ayudaré a resolver el problema del fastidioso parpadeo en los dispositivos móviles especialmente este problema se está dando en los dispositivos móviles Samsung así que en este vídeo te ayudaré a resolver este problema de tres formas así que presta atención paso a paso como lo haremos la primera solución es que tenemos que ir a las opciones del desarrollador y para ello vamos a deslizar desde arriba hacia abajo y vamos a ir al símbolo de los ajustes en la parte superior derecha le damos clic y ahora en el menú de ajustes nos vamos hacia el final y vamos a ir a la opción acerca del teléfono porque las opciones del desarrollador no aparecen es una función oculta en el menú de ajuste pero vamos a hacer algo para que aparezca las opciones del desarrollador le vamos a dar clic a la opción acerca del teléfono y ahora en esta pantalla vamos a buscar la opción información del software le damos clic a información del software y ahora nos vamos a número de compilación que aparece aquí le vamos a dar clic varias veces ya porque para abrir las opciones del desarrollador tenemos que hacerlo de esta manera vamos a darle clic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora bueno vamos a escribir mi patrón para que no veas voy a taparlo muy bien, muy bien entonces ahora en la parte superior izquierda vamos a regresar otra vez regresamos y ahora me encuentro nuevamente en el menú de ajustes me voy hacia el final y como puedes notar después de acerca del teléfono ya tenemos las opciones del desarrollador habilitado ya ahora sí le vamos a dar clic a las opciones del desarrollador y en la lupita que aparece en la parte de arriba vamos a buscar la opción modo estricto ya vamos a escribir más rápido modo estricto muy bien ahora le damos clic a modo estricto ya y como puedes notar ahí apareció la opción modo estricto aquí y como puedes notar bueno yo lo tenía desactivado nota lo que dice parpadear si las aplicaciones tardan mucho en el subproceso principal entonces tienes que asegurarte de que esta opción se mantenga desactivado ya para evitar el fastidioso parpadeo de tu dispositivo al hacerlo ya debería quedar resuelto el problema del parpadeo en el dispositivo pero además de eso hay dos soluciones más que vamos a ver ya la solución número 2 es la siguiente vamos a regresar al menú de ajustes ya y ahora nos vamos hacia arriba vamos a buscar la opción pantalla ya que se encuentra aquí le vamos a dar clic y tienes que activar la opción brillo automático ya lo activas esto también ayuda a corregir este problema del fastidioso parpadeo bueno yo lo voy a desactivar porque no tengo ese problema ahora la solución número 3 es que te asegure de tener actualizado tu software a la última versión vamos a regresar al menú de ajustes y vamos hacia abajo vamos a buscar la opción actualización del software ya vamos a buscar aquí está le vamos a dar clic actualización del software y fíjate en esta parte de acá lo que dice última actualización la actualización más reciente se instaló el 4 de octubre de 2021 bueno esta es la última actualización que se ha hecho mi dispositivo es la última actualización que ha sido enviado obviamente por el fabricante del dispositivo tú tienes que asegurarte también que tu dispositivo esté actualizado a la última versión porque cuando se actualiza el software normalmente se corrigen muchos defectos del dispositivo entre ellos el que la pantalla parpadea de manera molestosa así que asegúrate de eso pero si con estas tres soluciones no se resuelve el problema del parpadeo fastidioso tal vez el problema ya no sea del software sino sea un problema de hardware es decir la parte física del dispositivo lo cual va a requerir que tú lleves tu dispositivo a un servicio técnico tal vez tu dispositivo todavía esté dentro del tiempo de la garantía del fabricante así que puedes llevarlo para que ellos le puedan dar solución pero difícilmente con estas tres soluciones prácticamente queda resuelto el problema ahora espero que este video te haya ayudado y si es así te pido que me dejes un gran like de paso con el like que me dejas me motivas me animas a que yo pueda seguir haciendo videos útiles y provechosos para ti también en la parte de abajo comenta que te ha parecido el video si tienes alguna sugerencia o si tienes algún problema que no has podido resolverlo y quieres que yo haga un video para poder resolverlo suscríbete al canal activa la campana de notificaciones porque así YouTube te avisará en un video futuro hasta la próxima queridos amigos de Todo Tecnología